Últimas noticias internacionales. En el Senado de los Estados Unidos, demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo sobre el juicio político a El Patriota, quien manifestó sentirse satisfecho con esta decisión. Ya les vamos a dar más detalles, amigos, de estas noticias del día. Antes, queremos darles una vez más la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales. Recuerden, todos los días pueden enterarse del acontecer internacional a través de nuestro canal informativo. Así que los invitamos a que se suscriban, si aún no lo han hecho, y a que activen la campanita de notificaciones. Además, recuerden, ya estamos en Telegram. Así que para suscribirse a nuestro nuevo canal de Telegram, nos pueden enviar un mensaje, por supuesto, a Telegram, para agregarlos y de esta manera van a recibir las informaciones del día por esta vía. Bien, vamos de inmediato con estas informaciones. Y es que ya el juicio político está a horas de darse en el Senado de los Estados Unidos. Un juicio que es histórico, amigos, porque es la primera vez que un presidente es sometido a dos juicios. Es el caso del presidente saliente de los Estados Unidos, aunque algunos todavía ponen en tela de juicio de que en efecto este juicio se lleve a cabo porque se trata de acuerdo con los republicanos y con la defensa del patriota de una decisión inconstitucional, porque él ya no se encuentra ejerciendo este cargo y por lo tanto no tendría méritos realmente realizar este juicio político. Sin embargo, amigos, la decisión que se tomó recientemente tras el debate sobre el tema fue seguir adelante con este juicio y en estos momentos también se llegó a un nuevo acuerdo partidista en el Senado de los Estados Unidos sobre cómo se realizará este juicio. Es decir, cómo va a ser el mecanismo. Y de hecho, el equipo legal del patriota había hecho una solicitud de que se postergara un día el juicio. Sin embargo, luego la retiraron. Lo que se ha dado a conocer, amigos, es que finalmente el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schomer, llegó a un acuerdo con los republicanos sobre el marco legal, sobre la forma como se realizaría este juicio. Según el acuerdo, habrá cuatro horas de debate previamente sobre si el juicio debe ser desestimado. Recordemos que en una primera discusión al respecto no se impuso la opinión de los republicanos sobre la inconstitucionalidad del juicio. Sin embargo, si algo quedó claro, amigos, es que no existe el apoyo necesario para condenar al expresidente. Ahora bien, luego de este primer debate sobre si se debe desestimar o no el juicio, a partir del 10 de febrero, cada lado tendrá 16 horas para presentar sus casos. Esto a partir del mediodía del día miércoles. Tras esta presentación de casos por cada una de las partes, entonces se seguirán cuatro horas para que los senadores interroguen a las partes. En caso de que se citen testigos o documentos, se presenten documentos probatorios o argumentos, se puede asignar incluso un poco más tiempo. Los gerentes de juicio político y el equipo de defensa del presidente saliente tendrán cuatro horas para los argumentos finales. Este acuerdo sugiere que el juicio duraría al menos cuatro días. El equipo legal del expresidente había solicitado previamente establecer un calendario que suspendiera el juicio el sábado por el sábado judío. Sin embargo, esta solicitud luego fue retirada, fue desestimada, en vista de que se requiere la presencia y que se requiere salir lo más rápido posible de este procedimiento. De tal manera, amigos, que el equipo de abogados del Patriota publicaron un memorando en el que exponen su defensa para este juicio ante el Senado. Argumentan que el Senado no tiene competencia para juzgar a un exfuncionario, que la acusación contra el expresidente es deficiente y que su cliente fue privado del debido proceso. Además, que no se satisfizo su derecho a la libertad de expresión por el artículo de acusación. Así que, amigos, lo que se avecina en las próximas horas es el inicio de esta actividad, de este hecho que marca definitivamente un hito en la historia de los Estados Unidos. Pero a todas estas, amigos, ¿qué señala o cuál fue la respuesta del Patriota ante este acuerdo bipartidista en el Senado? Pues bien, el expresidente y su equipo legal manifestaron sentirse complacidos con este acuerdo alcanzado entre los republicanos del Senado y los demócratas sobre el marco para este próximo juicio político, de acuerdo con un comunicado que fue publicado por la oficina del Patriota. Apreciamos que el liderazgo republicano del Senado se mantuvo firme en el debido proceso y aseguró una estructura que es consistente con el precedente pasado, de acuerdo con este comunicado. Este proceso, señalan, nos brindará la oportunidad de explicar a los senadores por qué es absurdo e inconstitucional llevar a cabo un juicio político contra un ciudadano particular. Y de esta manera se refieren, amigos, a estas horas previas de debate que fueron establecidas antes de la presentación de los alegatos y de las diferentes partes para desestimar o no el juicio político a partir de los argumentos sobre su inconstitucionalidad. Esto se produce, amigos, después de este acuerdo que mencionamos fue alcanzado y que de alguna manera señala cómo se realizarán los procedimientos. Todas las partes acordaron una estructura que garantizará un juicio político justo y honesto al expresidente en el Senado, de acuerdo con la declaración que dio el líder de la mayoría de los demócratas en este cuerpo del Congreso de los Estados Unidos. Así que, amigos, parece que por primera vez realmente desde que se iniciaron estas controversias y estas polémicas en Estados Unidos por los resultados electorales, por el desarrollo de los comicios y por todo lo que ha ocurrido incluso después de los hechos del 6 de enero, es la primera vez, insistimos, en que parece existir un acuerdo sobre un tema en particular. Recordemos, amigos, por qué se desarrolla este juicio político para los que de repente no están tan al día con las noticias y es por lo que ocurrió en la sede del Congreso de los Estados Unidos el pasado 6 de enero, cuando un grupo de manifestantes ingresaron a la Cámara en el momento en que se realizaba una sesión conjunta e interrumpieron esta sesión en la que se estaba haciendo un conteo de los votos electorales. Estos fueron hechos que lamentablemente ocasionaron un daño al patrimonio del Estado en Estados Unidos y que fueron condenados por muchísimas personas, incluidas el propio presidente de los Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, los demócratas lo acusaron de instigar estos hechos, de ser responsable directo de esta manifestación y de lo ocurrido que lamentablemente incluso cobró un saldo de unas cinco personas fallecidas. Esto llevó a que la Cámara de Representantes de inmediato solicitara el juicio político para el expresidente, pero este no se pudo llevar a cabo durante este lapso que corrió antes de la entrega del cargo a Joe Biden. De tal manera que en estos momentos lo que señalan los republicanos y el equipo legal del expresidente es que se trata de un juicio inconstitucional porque él ya no es presidente, ya no está en el cargo, ya no está en funciones y por lo tanto no tendría sentido. Sin embargo, lo que señalan los expertos es que una condena al expresidente lo inhabilitaría para futuros procesos electorales en el país, para ejercer nuevamente estos cargos. Y aparentemente esto es lo que buscan los demócratas porque pese a toda la polémica, a la controversia y a lo que muchos señalan en Estados Unidos, realmente sigue siendo el hombre de más poder y con más fuerza en el partido republicano y además uno de los que tiene la mayor cantidad de simpatizantes en Estados Unidos. Y si no, veamos las cifras porque aún con todo lo ocurrido en los comicios y que no vamos a repetirlo, alcanzó una votación histórica en los comicios de noviembre de 2020. Y de esta manera, amigos, hemos llegado al final de este reporte informativo. Les pedimos, por favor, que nos dejen sus comentarios sobre este juicio político que se va a desarrollar en las próximas horas en el Senado de los Estados Unidos, si es que no es nuevamente desestimado. ¿Ustedes creen que realmente es constitucional? ¿Es inconstitucional? ¿Qué creen que puede ocurrir? ¿Realmente habrá posibilidades de que condenen al expresidente? Déjenos sus opiniones acá en la caja de comentarios y si les gustó el video, regálenos un like. Hasta una próxima oportunidad.